Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 Y bueno empezamos ahí con energía Vamos allá con otro tutorial de faltas Vamos a ver este tutorial Porque aunque estéis viendo en las imágenes Esos tiros de falta Bueno pues no va a ir sobre eso este tutorial Vale, esos tiros de falta os lo dejo Para digamos recordar Hacer un remembering de vídeo Y vayáis viendo Bueno pues los distintos tipos de falta que hay Vale, por debajo de la barrera, por encima de la barrera Con efecto a los Roberto Carlos Con el libre directo potente, tiros lejanos Tiros escorados, bueno, bla 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 Bueno todo eso os dejo un link en la descripción Donde vais a encontrar Todos los tutoriales Vale, en el que en cada uno explico Porque las distintas formas De tiros a puerta que hay En este nos vamos a centrar más En los amagos Eh, con el primer lanzador El segundo lanzador El tercer lanzador Pases a un tercer hombre Pases a un segundo hombre Eh, eh Rasos elevados Bueno, pero todo esto Teniendo en cuenta De que hablamos de libres directos ¿Vale? Libre directo Bueno, estos serían Libres indirectos O amagos Bueno, etcétera Bueno, ya vais a ir viendo un poquito Os quería comentar también Sobre las jugadas ensayadas Os voy a enseñar Para los que somos de nueva generación Xbox One Playstation 4 Y PC Os voy a enseñar Unas Especies de jugadas ensayadas Que se pueden llegar a hacer Que son muy efectivas Si llegáis a controlarlas ¿Vale? Eh, no está como No hay jugadas ensayadas Como era en FIFA 14 Por ejemplo Eso tan solo Lo van a poder seguir disfrutando Los de Xbox 360 Y los de Playstation 3 Así es que bueno Si os parece Voy a hablaros de todo ¿Vale? Pero si os parece Empezamos por el principio Amagar Con el primero El segundo Y el tercer lanzador Vamos allá Bueno, este Es el primer ejemplo que os pongo Va a ser Llamar al segundo lanzador Amagamos con el primero Y tiramos con el segundo Bueno, veis en verde ahí Como os marco Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Pulsar LT O L2 Para llamar al segundo lanzador Acto seguido Vamos a pulsar B más A O círculo más X Para que el lanzador El primer lanzador salte ¿Vale? Y después Pues lógicamente Pulsamos el botón de disparo Para hacer nuestro lanzamiento Y ya veis que encima Pues con la buena fortuna De que De que entra De que entra a gol Ya sabéis LT o L2 Para llamar al segundo lanzador Eh Después pulsamos B más A O círculo más X Para que amague El primer lanzador Y después pulsamos El botón de disparo Otro ejemplo Bueno Vamos a hacer Ahora Prácticamente lo mismo Vamos a pulsar LT o L2 Para llamar al segundo lanzador Pero esta vez Pero esta vez va a ser El segundo lanzador El que amague Y vamos a lanzar Con el primero Para ello Cosa que no habíamos hecho antes Vamos a mantener pulsado LT o L2 Y después Vamos a pulsar Círculo más X O B más A Para que amague Y después Lógicamente Disparamos Bueno Y ya estáis viendo Que es bastante sencillo Ahora vamos a ir A por el tercer lanzador Para ello Para que aparezca Vamos a pulsar LB o L1 ¿Vale? Lo pulsamos No hace falta mantenerlo Y veis como nos aparece El tercer lanzador Vamos a pulsar ahora Vamos a mantener pulsado Ahora si LB o L1 Y vamos a pulsar Círculo más X O B más A Para que nos haga Ese amago Si queréis En este caso Y después disparamos Lógicamente Si queréis en este caso Que amague el primero Pues simplemente No pulsáis LB o L1 ¿Vale? Simplemente pulsáis Círculo más X O B más A Y os lanzaría Os amagaría El primer lanzador En este caso Hemos hecho Que salte El tercer lanzador Y hemos disparado Con el primer lanzador Vamos a por otro Bueno Y la cosa se complica Pero solo un poquito Vamos a llamar A nuestro segundo lanzador Para ello Ya sabéis Como hemos explicado antes LT o L2 Ahí tenemos A nuestro segundo lanzador Y vamos a llamar también Al tercer lanzador LB o L1 Nos aparece Nuestro tercer lanzador Y ahora que ya Contamos con nuestros Tres lanzadores Para iniciar Nuestra jugada Nuestra jugada de falta Vamos a hacer Que salten El segundo El tercero Y el primer lanzador Para que salte El tercero LB o L1 Y círculo Y círculo X O B más A Y para que salte El primero Círculo X Y con el segundo lanzador Es con el que Hemos tirado Yo creo que es más difícil Explicarlo Que realmente Hacerlo No tiene mucho misterio De verdad Creerme No tiene mucho misterio Este tipo de jugadas Solo entenderlo Y cogerle Y cogerle el truquillo Este es uno De los truquillos Os voy a mostrar Como pasar el balón A otro lanzador Bueno Vamos a coger Un jugador zurdo Solo es para que veáis La diferencia Entre un zurdo Y un diestro Os mostraré Los dos ejemplos Vamos a pulsar LT o L2 Vamos a mantenerlo pulsado En todo momento Y vamos a tocar El botón de pase ¿Vale? Y ya habéis visto Que le pasa el balón A nuestro primer lanzador ¿No? Es el que ha recogido El balón O sea Hemos mantenido pulsado LT o L2 Hemos tocado El botón de pase La X O la A Y se la ha pasado A nuestro primer lanzador Y con él Hemos disparado Pero que ocurre Si desde la izquierda Desde la izquierda Lanzaramos Con un diestro O sea Nuestro primer lanzador Fuera diestro Bueno Vamos a ver El ejemplo Para que veáis La diferencia A ver si La Sois capaces De apreciarla ¿Vale? Bueno Vamos a buscar Un lanzador Diestro ¿Vale? Y vamos a hacer Bueno Este no es zurdo Bueno Vamos a buscar Un diestro Ahí está ¿Vale? Y vamos a pulsar LT o L2 ¿Veis? Que cerquita nos sale Nuestro segundo lanzador Bueno Vamos a Vamos a Mantenemos pulsado LT o L2 Y pulsamos el botón De pase Y ya veis que es A un tercer lanzador Que estaba por ahí Puesto Digamos al azar ¿Vale? No se la ha pasado A nuestro primer lanzador Esto simplemente Es para que veáis La diferencia Y la importancia De De Lanzar Nuestro primer De que nuestro primer lanzador Sea zurdo O sea diestro ¿Vale? Porque en el primero De los casos Elegís Quien va a ser El que lance Y en el segundo De los casos No vais a elegir Quien lance Sino vais a Va a ser un jugador Que ha puesto La CPU Al azar Que es exactamente Lo que pasará Si elevamos el balón ¿Vale? Se hace de la misma forma Lo único que En vez de En vez de pulsar El botón de pase Vamos a Usar el botón De centrar ¿Vale? La X O el cuadrado Vamos a mantener Pulsado LT o L2 Para que aparezca Nuestro segundo lanzador Y lo mantenemos pulsado Y tocamos El botón de centro ¿Vale? La X O el cuadrado En Playstation Y vais a ver Como nos hace Pues eso Nos eleva el balón Para que Pues le empalmemos De volea Y la verdad Es que es un gol Bastante bonito Así ¿No? Es una alternativa Porque veis Que se Que se escora La barrera Y bueno Pues no No sé Tenemos más ángulo De disparo ¿No? Podemos lanzar A ese palo Donde Donde lanzo yo O incluso al otro ¿No? ¿Por qué no? Bueno Y bueno Decir también Que el tema De las jugadas Enseñadas Y demás Bueno Aquí estáis viendo Una falta En la que Voy a utilizar Un jugador Que voy a escoger Yo con el joystick Derecho ¿Vale? Con el joystick Derecho En el momento De lanzar la falta Lo voy a mover Hacia un lado Veis como cojo Ese jugador Lo coloco Al lado de la barrera Vuelvo a Con el joystick Derecho Vuelvo a apuntar Hacia el jugador Que iba a sacar La falta La paso La vuelvo a pasar Y disparo ¿Vale? Bueno Si queréis Jugadas como estas Y demás Que estoy mostrando Y todo esto Agradecería Porque el vídeo Ya se acaba Porque nos quedamos Sin tiempo Si no sería Muy largo El vídeo Lo dicho Agradecería Si queréis Una segunda parte Agradecería Que votarais Positivamente El vídeo Así veo Que os interesa Like favoritos Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós Adiós ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que a bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plaf Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA?